Esta que está detrás de mí es la nueva JQ7 2024, nueva marca, nueva es Lluvia en México, vamos a conocerla. Vean ese frente, tenemos diurnas por acá, faros, altas y demás en esta parte, además de una parrilla con esta distribución de líneas verticales que la hace relucir, bastante moderna, muy bonita, perdonan ahí por lo sucio. Tenemos aquí nuestros rines y el perfil en general se ve bastante aventurero, ¿por qué? Porque tiene varios modos de manejo, entre ellos el off-road. Y en la parte trasera encontramos esta tira LED que tiene también la insignia de JQ, JQ7 por acá, tracción all-wheel drive, esta es la versión de tracción total. Y el motor de esta JQ7 es un 1.6 litros turbo que en este caso desarrolla 183 caballos de potencia, 203 libras-pie de torque y aquí lo estamos viendo en acción. Tres versiones de esta JQ7 desde 599 mil pesos hasta 745 mil, esta que es la de tracción total. ¿Y tú? ¿Te la comprabas?